Y aquí viene de nuevo su amigo Gerardo Díaz y su jerarquía Con los corridos necesarios Yo soy el jefe Y esta es mi plaza Y me la respetan si quieren meterse Verán lo que pasa Cargo de arma un R que escupe balazos También lanza papas A veces estoy malo, a veces estoy bueno Quien se porta bien, pues bien se le trata En las caravanas Me miran rondando Con mi delicada cuidando el terreno Muy bien equipado Botas militares Granadas de mano Bien camuflajeado Pues la plaza es mía Y no se descuida Solamente muerto Me quitan el mal Yo soy el jefe Y esta es mi plaza Aquí estoy plantado Y nadie me saca Y al que la asignó Le regalo fuerte Yo soy el jefe Y esta es otra De las composiciones Diego Somos puros y arte De todas las armas De Estados Unidos Las más exclusivas de gruesos calibres Las traigo conmigo Calibres cincuentas El minimi Los cuernos de chivo Muy bien equipado Andan mis italios Me muero con ellos Y ellos contigo Si tengo luz verde También me divierto Tomando los tragos También de lavada Unos pases Me aviento Una buena balda Una vieja operada De nalgas y pecho Y a los del gobierno Llévenle dinero Que hoy no se me acerquen Porque ando contento Yo soy el jefe Y esta es mi plaza Aquí estoy plantado Y nadie me saca Yo no le hago un daño A quien nada me lleva Pues yo traigo clases De la vieja escuela Mujeres y niños Aquí se respetan Grandes contra grandes Para que lo sepan Son rey las que traigo Y quiero que respeten Aquel que las cumple Le regalo vida Y al que las ignora Le regalo muerte Llévenle Llévenle Gracias por ver el video